A tan solo un mes para la realización de las elecciones congresuales y presidenciales, legisladores de la oposición se han hecho eco de lo que se esperará en los comicios, afirmando que el resultado de las elecciones culminará con la derrota del presidente Luis Sabinader, según ellos por la falta de cumplimiento de sus promesas de cambio. Yo quiero mandarle un mensaje al presidente de la República Dominicana en este momento, como madre, como política. Señor presidente, no puede ser que un gobierno indolente se reelija. Yo creo que el reloj de Tolentino está puesto para usted, porque usted no ha sabido gobernar. Le prometió un cambio y la gente estuvo con usted. Y hoy en día el cambio no está. Las madres, la juventud está muriendo. Así también lo manifestó el diputado Luis Enríquez, argumentando que la realidad cotidiana de los dominicanos, marcada por los altos precios y dificultades económicas, desacredita el posible triunfo del PRM. Porque sencillamente es la oportunidad que tiene el pueblo dominicano para rectificar un cambio que no fue más que una estafa electoral. El cambio para el cual la gente votó y para el cual muchos jóvenes marcharon de verde, de amarillo, de negro y fueron a pasar la bandera, fue un total engaño, fue una total estafa. Y eso es lo que tenemos nosotros en el día de hoy que reflexionar, a 30 días de las elecciones. A 30 días de las elecciones para decirle a la gente que es el verdugo que nos tiene comprando la comida cara. Mientras tanto figuras como el diputado del Partido Revolucionario Moderno Ramón Ceballos respaldan la candidatura de Abinader, asegurando su victoria. Bueno, la verdad es que ustedes saben que la oposición ha tratado de generar expectativa y esperanza porque si se caen de brazos desde ahora y reconocen su derrota, pues indudablemente mucho menos de lo que tienen lo van a seguir. Todas las encuestas en la República Dominicana consideran que Luis Abinader va a ganar este proceso electoral que viene con más de un 70%. Con una expectativa de participación que supera los 8 millones de electores, la jornada electoral se llevará a cabo en más de 18.298 colegios electorales, tanto a nivel nacional como internacional, brindando a los ciudadanos la oportunidad de ejercer su derecho democrático en un evento crucial para el futuro del país. Para Noticias de Último Minuto, Juana Colugna. Gracias por ver el video.